Este no es un tema cualquiera, nena Y yo sé que soy un machista y quiero que esa mierda muera Pero el problema no te saco en mis aceras Se me vienen tus ojos cuando está la luna llena Yo quisiera decirte todo esto cuando te viera Pero en frases que te apiola desde una forma rapera No te voy a negar que me sentí como en la escuela Sonrisa de oreja a oreja mostrando todas mis muelas Te confieso yo no sé que es el amor Si es lo mismo enamorarse o quererse con atracción Todo lo que se vivió me llamó mucho la atención El aura de tu sonrisa más el color de tu voz Que ese ferino camine por los caminos Y vos que te brinde todo el negüen y con su protección Yo caminando en el anten de alguna gestación Sé que muchos problemas los tengo por ser cabrón Es lo que pienso yo de mí Gracias por cuestionarme toda mi mierda Cuando yo me puse en gil Arriba de este beat lo que te quiero decir Quise quemarme con tu piel la primera vez que te vi Baila si lo sientes esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Baila si lo sientes esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Callales hasta luego No es un adiós es un pronto no peremos Entonces como hacemos Tomamos unos mates mientras hablamos y lo prendemos Yo te hablo de mi maima y vos me hablas de tus abuelos Digamos que este mundo es un pañuelo Y dale rienda suelta a aquellos sueños caribeños Que no te gusta el frío pero si que estés sureño Y cuando escuches esto espero no fruzas tu seño A veces yo te he dicho soy un témpano de hielo Pero es solo una coraza y hay veces que no está bueno Yo soy un lumpen más criado a los palos en el quiero Cuestiono mi machismo pa' ser hoy un hombre nuevo Mientras yo camino por las fucking diagonales Ciudad de mucho amor es con sus niños en la calle Así que fresca loca tus palabras si que valen Y yo echo esta canción porque hablando nada me sale Hey te lo dedico con todo el ritmo Vamos a perdernos por la noche pa' olvidarme de que existo Que me gusta más que la mierda y lo repito Vamos a enredar a nuestro cuerpo ante los ojos de ese cristo Baila si lo sientes esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Baila si lo sientes esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Baila si lo sientes esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente Lo que me gustan son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Baila, si lo sientes Esta canción es para vos Me hace sentir bien diferente Lo que me gustan son tus ojos y tu mente Y tu corazón que es bien rebelde Gracias por ver el video